Ahora sí mi Dios, vengo sonando la rumba Mucho tiempo la guardaba, hace rato estoy esperando Mucho tiempo la guardaba, hace rato estoy esperando La gente que lo escuchaba, el ritmo que iba sonando Se pusieron muy contentos y al unísono cantaban Se pusieron muy contentos y al unísono cantaban Mientras la orquesta sonaba, una rumba tropical ¡Juega! Ahora sí mi Dios, vengo sonando la rumba Hace tiempo está esperando La rumba buena viene acabando, velé Ahora sí mi Dios, vengo sonando la rumba La rumba buena te llama, oye morena ven, ven a gozarla Ahora sí mi Dios, vengo sonando la rumba A mí me llama Luis Cinco, de los soneros Yo soy guapeto Y dice ¡Gracias! 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 Vengo sonando la rumba 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 Yo te tengo morena rumba Vengo sonando la rumba Que suenen los cueros Yo quiero bailar Vengo sonando la rumba Vene la coca, repique el timba Vengo sonando la rumba Del África Negra traigo rumba tropical Vengo sonando la rumba Vengo sonando la rumba Vengo sonando la rumba Vengo sonando la rumba